El libro de Anabel Todos de nosotros en nuestras clases hemos tenido algún acercamiento con la economía, con el funcionamiento de los capitales, con el funcionamiento del trabajo y al darnos cuenta también de que no solamente la economía como una mano invisible que por ahí se dice, existe sola, sino que además hay múltiples relaciones sociales alrededor de ellas. Nos dimos cuenta de que estas mismas relaciones sociales están siendo repetidas en este gran negocio, como ya lo dijeron todos los compañeros, que se llama narcotráfico. Buscando o tratando de acercarnos a una definición social y económica del narcotráfico, podríamos decir que es la empresa capitalista de la producción, distribución y cambio de los enervantes. Estas empresas tienen, además contienen, de los elementos propios del capitalismo, otros característicos. Pero quisiera yo hablarles concretamente de esta relación que hay, de este justo como espejo que funciona como las empresas capitalistas legales, llamémoslo así. Tampoco podemos decir que son totalmente legales porque la gran mayoría le entra a la evasión de impuestos, la gran mayoría le entra a otro tipo de negocios. Pero vamos a denominar, o vamos a hacer en este caso, para poder analizarlo, una diferencia entre capital o empresas legales y empresas ilegales. Hay diferentes características que tiene cada una de ellas. El narcotráfico es una estructura vertical en su modo de funcionamiento, como todas las empresas, funcionan a través de un organigrama, tienen mandos superiores, tienen mandos medios y tienen aquellos ejecutores del trabajo. Bueno, esta es una de las principales características de las empresas. Para que su funcionamiento sea correcto y para que aquel que está pretendiendo a través de una inversión tener una ganancia, es necesario que tenga esta estructura vertical antidemocrática totalmente para poder garantizar que su capital siga fluyendo y que el beneficio de ese capital sea lo mayormente productivo para él posible. La segunda, la estructura empresarial del narcotráfico está planteada para garantizar que sus dueños principales, ahora familias, sigan obteniendo los beneficios que esperan de la inversión realizada, tal como lo hace cualquier estructura empresarial legalmente establecida. Es decir, el narcotráfico tiene como finalidad, no, digamos, no veamoslo desde el punto de vista de la moralidad, sino quien vende drogas no lo hace para dañar a la gente o con el simple gusto de estar vendiendo drogas. Lo hace porque quiere un beneficio de ello. Es abiertamente un negocio. En este punto quisiera yo detenerme un momento para hacerles una cita. Muchos de ustedes han oído hablar de Milton Friedman. Trájate una foto para que se... Se ve muy bien, pero un pedacito cualquiera, ¿no? Este señor, como muchos de ustedes saben, fue premio Nobel de Economía, allá por los años 80's, fundador junto con algunos otros de la Escuela de Chicago, y se le denomina el padre del neoliberalismo. Y justamente en este neoliberalismo, como planteamiento del capitalismo más salvaje, como del capitalismo más abierto, como del capitalismo que lo puede todo, hizo la siguiente observación, dice, la gente que lleva al tráfico de drogas no son distintas del resto, excepto que tienen más iniciativa empresarial y menos preocupación por dañar a otros. En este sentido, son más irresponsables, pero tienen un negocio y tratan de obtener tanto como pueden. Es decir, dentro de las propias visiones del capitalismo como tal, se observa el narcotráfico como un negocio absolutamente rentable, y total y absolutamente viable en el sentido económico. En ese estricto sentido. ¿Por qué? En el sentido económico, ¿por qué? Porque la producción de la mercancía es literalmente barata, o muy pequeña, en comparación con todos los beneficios que se obtienen después de ella. Entonces es un negocio total y absolutamente redondo y rentable, de tal manera que las propias visiones empresariales lo toman como eso, como una visión empresarial. Además, miren, por ejemplo, este señor Milton Friedman, que afortunadamente ya murió, además hizo un señalamiento, hizo ahí una caracterización de diferentes tipos de empresarios. Él dice algo así como que hay empresarios buenos, empresarios medio buenos y empresarios malos. Aquellos empresarios buenos son los que pagan buenos salarios a sus trabajadores, les dan buenas prestaciones y además cumplen con lo que tienen que cumplir, con lo que se refiere al pago de impuestos. Y él dice, bueno, pues estos están bien, pero tienen un nivel de ganancia mucho menor. Y luego dice, vienen los otros, que son un poquito más inteligentes y más vivos, porque pagan menos, dan menos prestaciones, pero también tienen una mayor ganancia. Y finalmente toma como tercera clasificación a aquellas que están dentro de los negocios ilegales. Y dice, estos son los más chidos. ¿Por qué? Pues porque tienen toda la ganancia. A ellos no les interesa una legalidad, a ellos no les interesa una ley, a ellos no les interesa cumplir con un protocolo, a excepción de muy pocos, porque ya son los malos, ¿no? Entonces ya no. ¿Y cuál es su margen de ganancia? Pues el máximo, todo, ¿no? Y ese es el principio fundamental del capitalismo, la ganancia. Y por obvias razones, señalamos al narcotráfico como la máxima o una de las máximas expresiones del propio capitalismo, del funcionamiento de la economía del capital. Dentro del capital, como ustedes lo saben, vamos a encontrar una contradicción entre el propio capital y el trabajo. Y es justamente otra de las características con la que vamos a comparar al narcotráfico junto con otras, más bien, comparando con otras empresas que en este momento estamos llamando legales. Es decir, hay una división del trabajo en la que están, como decíamos ya, los mandos medios y los más bajos. ¿De qué se deriva esto? ¿Cómo podríamos compararlo más o menos si quisiéramos hacer ahí alguna comparación? En el caso de un trabajador de una empresa puede llegar a ser sacrificado en aras del capital. Sacrificado en el sentido de que puede llegar a haber un recorte de personal en el que, bueno, pues se van un cierto número de trabajadores, son despedidos y son sacrificados de la empresa de alguna manera. ¿Qué sucede? Generalmente estos sacrificios se hacen más o menos de medio para abajo. Se mantienen generalmente las estructuras de las empresas. Acá en el narcotráfico sucede más o menos lo mismo. O sucede lo mismo nada más que de manera más brutal. De manera que aquellas personas o aquellos combatientes o aquellos sicarios o aquellos burritos o aquellos chiveros son los primeros en salir para el frente. Porque son también sacrificados por la empresa de capital en aras del propio beneficio económico. Es decir, no es gratis, no es un accidente, no se trata de que así son las cosas. Es decir, el funcionamiento del propio capital nos conlleva lógicamente a este tipo de resultados. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso de que habláramos del retiro del retiro de un trabajador? En el caso del retiro de un trabajador sabemos que las pensiones que se pagan en muchos países sobre todo en Latinoamérica son muy bajas, son prácticamente de hambre, de muerte. ¿Qué sucede con un trabajador que puede llegar a ser o que se retira del negocio del narcotráfico? Generalmente hablamos de que cuando alguien se retira o una persona se retira del narcotráfico, ¿cómo sale? ¿Cómo es posible que alguien se retire del narcotráfico? Bueno, con su bolsita del médico forense, ¿no? Así es como es su retiro. Entonces, hay una comparación también. Un retiro de muerte para un trabajador de una empresa legal y otro retiro de muerte para un trabajador de una empresa ilegal. Otra de las coincidencias que hay entre el funcionamiento de las empresas legales e ilegales. Y finalmente, finalmente, una quinta característica que quisiéramos comentar es que ambas estructuras empresariales, hablando de las legales y las ilegales, comparten la vocación del robo al presupuesto público, la evasión fiscal y la búsqueda de tener autoridades a modo, su incursión en la política. Que no interfieran con la buena marcha de los negocios, comparten la doble contabilidad, la declaración nula, que es equivalente a la falta de declaración, que permite que las ganancias no sean grabadas y la necesidad de un buen clima para los negocios. Nuevamente, como en el caso anterior, lo único que parece cambiar son los métodos y no tanto como más de una vez los periódicos de la nota roja y las investigaciones académicas se encargan de poner en evidencia. Es decir, esta incursión ya en la vida económica, como ya lo mencionaba B, ya lo mencionaban los compañeros, sería totalmente, total y absolutamente imposible pensar en que un negocio sea fructífero sin la intervención por un lado de aquellos que se dedican a la especulación financiera, que son los bancos, y de aquellos que se dedican a negociar con el poder, que es el Estado. Es decir, llegamos a la conclusión, si podríamos a lo mejor hacerlo con estos elementos, de manera muy rápida, que el narcotráfico es el negocio redondo del capitalismo y que por pura investigación, por pura, a lo mejor aquí lo estamos hasta intuyendo, caemos en cuenta de que jamás pudo llegar a ser tan fructífero como lo es sin la intervención de todos estos poderes, el poder económico y el poder político. De tal manera que esta justificación justamente es a lo que nos lleva a reflexionar el libro de Anabel. Cuando lo llevamos a la realidad, decimos evidentemente existe la coparticipación del Estado, obviamente de aquellos que sostienen las empresas del narcotráfico, que en este caso podríamos llamar que son los empresarios o los dueños, y por supuesto el Estado. Sin esta complicidad, sin estas complicidades sería prácticamente imposible pensar en que existiera un negocio de esta manera. Y evidentemente, ahora que tenemos estos elementos, podríamos preguntarnos, bueno, entonces si es el capital combatiendo el capital, o realmente estamos viviendo una etapa diferente de la historia en la que las contradicciones de la propia sociedad nos llevan a estos niveles, a estos niveles de violencia. Y evidentemente nos damos cuenta de que hay un funcionamiento en nosotros con respecto a lo que ocurre en la realidad. Y mucho de esto a lo mejor también plantearlo como un elemento de discusión, como un elemento de debate, pero pensar en el elemento humano, a lo mejor hasta individual, de la reacción que puede haber. Pensemos en un niño de 8 o 10 años que todos los días, a lo mejor hasta sin querer, observa estos niveles y estos grados de violencia en la televisión, en los medios de comunicación. Muchos de ellos, algunos se acoplan y algunos hasta aspiran a hacer ahí el... Incluso hay hasta alguna como narcocultura, si ustedes entran a YouTube van a ver que hay bastantes grupos buscando precisamente sobre el tema en YouTube y en Internet. Hay varios grupos que se dedican a exaltar la vida del narcotraficante como una vida llena de placeres, como una vida llena de satisfacciones, sobre todo sexuales y económicas. En el caso de otros individuos que a lo mejor podríamos llegar a resultar más sensibles, podríamos llegar a ser incluso dañados por este grado de violencia o a tal grado que lleguemos a sentir altos niveles de miedo y de estrés.